Hogares y hasta vidas se pueden perder en minutos cuando ocurren incendios. Por eso es importante mantener los elementos de seguridad en buen estado. Ese es el mensaje que quiere transmitir Nuevo Sur en su operativo Cuidemos los Grifos. Hacer un buen uso de los grifos de nuestra ciudad. Tenemos en Talca el orden de 1.500 grifos, que son instrumentos muy importantes para poder atacar un incendio en el caso de que esto ocurra. Y es necesario que el grifo se encuentre en buenas condiciones. Entonces la manipulación indebida lo puede dañar y nos puede no permitir en un caso de un accidente o un evento de emergencia poder el bombero utilizarlo de manera correcta. La manipulación de los grifos es relevante al momento que llega el bombero a operar a un incendio. Ya que si bien bomberos en sus carros bombas están proveídos de agua, entre 5 a 10.000 litros de agua, esto te dura entre 3 a 5 minutos. Luego de eso tienen que ocupar la agua proveniente de los grifos. Si estos grifos están manipulados por la gente externa, que no sea bomberos o agua en Nuevo Sur, que son los agentes únicos autorizados para manipular los grifos, esto no les va a permitir el suministro de agua. Además de ser un riesgo en caso de incendios, el no cuidado de los grifos puede generar inconveniente en la entrega del suministro en el sector. Y a nivel país puede afectar aún más la situación de escasez hídrica. Sacar agua de un grifo tiene otro impacto. Primero, lo comentaba recién, problema de calidad en el sector. Bajas presiones, a veces se producen roturas, producto de la manipulación indebida del grifo. Y además sabemos que el país está enfrentando una situación de sequía bastante extrema. Entonces usar el agua de manera incorrecta evidentemente afecta la producción de nuestra compañía. Entonces ahí también tiene que haber un llamado a luz suficiente, el recurso hídrico, especialmente en el tiempo que estamos viviendo con el cambio climático que nos está afectando al país. El operativo contó con la presencia de varios dirigentes del sector quienes recibieron todas las recomendaciones que luego darán a conocer al resto de sus vecinos. En este momento estoy muy agradecida por las autoridades, por habernos tomado en cuenta en un sector adulto mayor, donde necesitamos realmente el cuidado de los grifos y estoy muy agradecida porque nos dieron a conocer todo lo que están haciendo por nuestra comunidad. Las autoridades también quisieron estar presentes en la iniciativa y reiterar la importancia y las graves consecuencias que puede dejar en la vida de las personas tener un grifo en mal estado. Los grifos efectivamente son un elemento de emergencia y nada más que eso, no son recreacionales, no son para una forma gratuita de abastecerse de agua. La manipulación de un grifo puede afectar gravemente el abastecimiento de agua de la población, puede afectar gravemente el estado de la red y lo más grave puede costar vidas. Los minutos en una emergencia son muy importantes y un grifo en mal estado puede causar un retraso en la acción de bomberos al apagar un incendio y eso nos puede costar vidas, nos puede costar destrucción material. El mensaje es claro, el cuidado de grifos es indispensable sobre todo cuando el riesgo de enfrentar incendios durante los meses de verano aumenta. También se presentan gran cantidad de incendios forestales, por lo que tener este tipo de dispositivos de seguridad cerca es de gran ayuda.